La discapacidad no te define, te define cómo has enfrente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Un visionario, que tiene muy claro a dónde va. A partir, discapacidad sin libres. Discapacidad sin límites. ¡Suscríbete! ¡Autismo! ¡Ábrila! ¡Discapacidad! ¡Sí! ¡Aspasen! ¡Discapacidad! ¡Sin límite! ¡Bien! ¡No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien! ¡Quién eres siempre! ¡Hace lo que dice luego a cada día! ¡Uuuuuuuu! ¡Todo un ejército de! ¡Es que Davila den capacidad sin límite! ¡Biene! De los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene, solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer, no te atreves, no hay error posible, si estás cerca, todo sale bien. Discapacidad sin límites, adapté. Discapacidad sin límites. No se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferente. No se pierde si quieres querer y te atreves, no hay error posible, si estás cerca, todo sale bien. Nada es imposible. Al ser discapacidad sin límites. Dos y tres. Agumpi, discapacidad sin límites. Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Chesca. Barco de Ávila. Discapacidad sin límites. Discapacidad sin límites. Sí. Parco de Ávila. Ret Seite. Discapacidad sin límites. Decada. Acaba. de la Residencia de Casa Teresa de Vosaventura Discapacidad sin límite Es un ser diferente y especial Acción No, no, Viva el Discapacidad sin límite Vamos Discapacidad sin límite Azmavi Discapacidad sin límite Sueños de aquellos que no se detienen Que no miran atrás Porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar No se pierde si quieres ganar Con Viva el Discapacidad sin límite Si estás cerca todo sale bien No existen personas con discapacidad Solo personas con distintos grados de actitud Averro del Discapacidad sin límite No existen URA